Una pregunta muy válida sería si ya me voy a ofrecer como voluntario para recibir la posible vacuna contra coronavirus acá en chile porque me podría tocar placebo suena como injusto y en realidad es muy bueno que tengamos un grupo control un grupo control en el diseño de un estudio clínico ayuda a remover lo más posible el sesgo que es en el fondo proyectar en los datos resultados que nos gustaría ver cuando uno hace un estudio como éste donde va a ver un brazo o grupo que recibe el tratamiento o vacuna y otro que recibe todo menos el principio activo tiene la gracia que nos permite discriminar si realmente el efecto que estamos viendo se debe a la diferencia que es esta sustancia que está generando ojalá la inmunidad deseada el estudio en chile va a reclutar tres mil voluntarios que van a tener que se espera que tengan edades entre 16 y 60 años van a recibir dos dosis de esta vacuna y después de la primera dosis van a ser monitoreados casi constantemente para entender cómo están progresando sus síntomas si es que tienen o no tienen y también entender si se ha generado la producción de anticuerpos en los que están recibiendo la vacuna o el placebo al final del día cuando uno vacuna está tratando de prevenir que la gente se enferme por lo tanto todas las medidas de seguridad ya están pensadas estudiadas y se están aplicando ahora el desafío es que juntos lleguemos a la meta y veamos si es que el estudio en chile realmente tiene buenos resultados